¿Qué se apagó? ¿Qué se apagó? Esa lámpara de ella. Ahí está. No puedo prenderle la lámpara. Se va a quedar como de antro. También prende de ahí. Punches, punches, punches. Muy buenas tardes amigos de Zona de Gol. Ya estamos una vez más en este programa dedicado a ustedes y al fútbol, por supuesto. Yo muy contenta de compartir, como siempre, con Ontario Zúñiga y Jesús Martínez. Pues bueno, muchachos, un gusto saludarlos ya en este tercer programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, Jesus, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí cruzando un poquito. Ya nos saludamos ahorita fuera de cámara. Aquí cruzamos la... Aquí parece que estamos en momento de oración. Pues sí, como dices, muy contentos de estar aquí en otra zona de Gol ya para platicar de todo lo que aconteció en el fin de semana anterior y revisando también lo que va a pasar en la jornada 3. Ya sabemos, el torneo empezó bastante calientito con bastantes goles y pues bueno, mucha actividad. Así es, una jornada que nos dejó sin sabores por ahí. Nosotros quedamos mal, decíamos que el América León iba a ser el partido de la jornada y mira, el único que terminó empatado a cero goles. Sí, no, que amor, sé que tenía más de 40 años, creo, sin empatar desde los 76, 78, una de esas dos temporadas. No terminaba un partido León-América cero por cero. Bueno, el Conejo Pérez estaba entrando a las fuerzas básicas del Cruz Azul. No, pues ya, fue hace un tiempo. Ya era una figura. Y ahorita se acaba de retirar, imagínate. Ya fue hace un tiempo, ya fue hace un tiempo. Todo ese tiempo que pasó ahí. Y ahora ya todo esto, digo, Conejo Pérez, digo, también vamos a estar platicando de ese tema. Sí, así es. Del Conejo, pero sí, como dicen, a mí la verdad no me gustó demasiado el partido, se me hizo un poquito soso. Decía a Erika también, a ella le gustó un poquito más. Pero bueno, finalmente son dos equipos que juegan bien al fútbol y que se terminaron neutralizando. Se neutralizaron. Como ya lo había dicho Erika en el programa anterior. Y creo que, bueno, finalmente se quedan sin goles. Hubo otros partidos más interesantes en la jornada. Pero bueno, son dos equipos que sin duda serán. Si les parece, revisamos así de forma rápida cómo fue que se dieron los resultados. Para que chequen la quiniela, si no lo han hecho. Digo, no creo que alguien no haya checado su quiniela ahorita. Pero bueno, el viernes, el conjunto de Morelia perdió como local ante la escuadra del Atlas que está dando la sorpresa. Veracruz y Pachuca dieron tal vez el mejor partido empatando a tres goles ahí en el puerto la noche del viernes. Ya comentábamos el sábado el conjunto de León y América empataron a cero goles aquí en el Nou Camp. Cruz Azul y Toluca en un partido que también prometía terminó empatado un gol. Cruz Azul, leando la Cruz Azul otra vez en el último minuto. Tijuana y Querétaro igualaron a un gol también la noche del sábado. No hay mucho que decir. Ya el domingo Pumas le ganó en CU al Necaxa dos por cero. El Atlético de San Luis obtuvo su primer triunfo en la Liga MX ante los Rayados del Monterrey. Un partido que sorprendió también. Santos sigue dando. Mis Rayados. Nos vamos a recuperar. Santos repite la dosis esta vez a los Bravos de Juárez. Le gana tres por cero otra vez como local ahí en el territorio Santos modelo. Y las Chivas, las Chivas dieron la gran campanada de la jornada. Ya sé que no le vas a las Chivas, amigo, pero quería resaltarlo. Dos por cero a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Así es, le ganaron al rival de mi equipo de los Rayados. Sí, la verdad, me parece el resultado totalmente sorpresivo. Nadie se esperaba que ni la gente de Chivas, yo creo, cuando se terminó. Yo creo que a lo mejor te sorprendían que podían hacerlo. Pero es a lo mejor, Erika, a lo mejor. La duda siempre hay que dejarla. Pero fíjate, es una duda. Así, si ganaban la Tine y si perdían la Tine. Yo creo que se terminó el partido y la gente de Chivas ha de haber dicho ¿y ahora qué? Oye, estaba viendo un dato interesante. Antonio Briceño, quien es quien anota el primer gol de ese partido. Y hasta lloró cuando lo anotó. Sí. Solamente ha anotado, creo, dos veces en el torneo. Bueno, en México, de lo que ha jugado. Y el otro gol, ¿sabes cómo? ¿A quién se lo hizo? No, ¿a quién se lo hizo? A las Chivas. Y ¿sabes jugando con quién? Con el Atlas. Con los Tigres. O sea que solamente en el Chivas Tigres ha anotado en su carrera como futbolista jugando para los dos equipos. Los datos curiosos de Jesus. Exactamente. Le vamos a dar su propia sección a Jesus. Así es. Y bueno, otro tema que también destacó en este partido fue ahí el encontronazo que se dieron Tomás Boy y André Pierre Guiñaga. Hay una cuestión que después parecía como que ahí te veo a la salida, ahí nos peleamos, pero... Pues sí, se la cantó así de te veo a la salida, nos vemos afuera. Sí, y por ahí Tomás Boy diciéndole yo soy el número uno y todo y sí generó polémica, incluso en redes por ahí la cuenta oficial de la Liga de Francia pone una foto de Guiñac con el emoticón ahí del número uno como apoyando. Él es el número uno. Él es el número uno. Él es el máximo goleador. Bueno, todavía no es el máximo goleador, es el matado uno. Tomás Boy con 104 goles cada quien, pero pues de lo destacado, ¿no? Pues ya vimos ahí las reacciones, ¿no? También del Tuca que pidió que se sancionaran este tipo de cosas, que tomaran las medidas, porque pues sí, es cierto que pues ahí hay una trayectoria, pero pues Tomás Boy pues ya es un hombre que no tiene acostumbrados a ese tipo de espectáculos y extracancha que dices, bueno, eso no le aporta mucho al fútbol, pero es parte de la pasión, ¿no? No, y que ya le dieron un partido a Tomás Boy de suspensión. Digo, sí es muy triste que haga este tipo de espectáculo siendo un director técnico, más allá de que un jugador se encare con él o no. Ya lo habíamos visto también cuando lo hizo, cuando le anota el gol Atlas a León, que se pone a bailar. Pero por ahí, tanto que le criticaron las últimas semanas de que era un entrenador que no tenía como ni el carácter, ni los argumentos para dirigir a Chivas, y con esto pues muestra por lo menos algo de sangre, ¿no? De hecho hizo comunión con la afición en ese momento que él provoca, bueno, que se da este altercado entre el jugador y el técnico. La afición se comulgó con él, ¿no? Con Tomás Boy se encendió el estadio, se pudo ver por ahí. Entonces, pues creo que fue una forma de ver, sí, estoy con ustedes y siento igual que ustedes. Sí, no, el chiste es eso, digo, que no enfoque eso mal, que lo haga de manera adecuada y que mejor se refleje en el fútbol, ¿no? Que está desempeñando el equipo de Guadalajara. Así es, pues sorpresa la de Chivas este pasado fin de semana. Y bueno, pues ya llegamos al primer corte de este programa, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para platicar sobre la próxima fecha que se viene este fin de semana. Muy bien, pues vamos. ¡Gracias! 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 Amigos de Zona del Vuel, pues ya continuamos con este programa y estamos listos para hablar de lo que viene en esta jornada 3. Jesús, tú tienes ahí por ahí todas las fechas que debemos tomar en cuenta y los horarios. Sí, bueno, anótenlo para quienes les guste ver todos los partidos o todos los que alcancen a ver en la jornada, la jornada 3 comienza ya mañana viernes en punto de las 19 horas, 7 de la tarde. Puebla recibe a las Chivas. Chivas cierra, Chivas sabe, Chivas anda en todos lados, amigo. En el programa, hay que aclarar que es en el programa. Sí, ya sale y se... Se enseño mi cartera, el juego de las Chivas. Se enseña ahorita porque ya está muy viejita y mugrosa, pero sí muy vieja. Eso es todo. El mismo viernes, ya a las 9 de la noche, Atlas recibe en el Estadio Jalisco a Santos Laguna, los dos equipos de los líderes, los que no han perdido, que llevan sus dos partidos ganados. ¿Humas y Santos? No, Atlas y Santos. Eso va a estar bueno. Va a estar interesante, a ver cómo sigue Atlas con esta buena racha que comenzó este torneo. Ya el sábado, en punto de las 5 de la tarde, los Gallos Blancos van a recibir a la Máquina Cementera de la Cruz Azul. Se ve atractivo ese partido. Sábado 5 de la tarde en el Estadio Corregidora. A las 7 de la tarde, ya del sábado, tenemos dos partidos. Pachuca recibe a Monarcas Morelia. Creo que es un partido simplón. Qué divertido. No, quién sabe, a lo mejor se pone buena. Digo, Pachuca con Veracruz. ¿Quién iba a pensar? Dices, Pachuca, Veracruz. Pueden dar la sorpresa. Y Monarcas tratará de ganar por fin, porque no ha ganado tampoco, es de los equipos que llevan dos derrotas. No, no ha ganado. Y también a esa hora, las Águilas de la América recibirán a los Xolos de Tijuana, sábado 7 de la tarde en el Estadio Azteca. El conjunto de Rayados, a las 9 de la noche, va a jugar contra el León. Mis Rayados. El debut de Rayados en el Estadio BBVA este torneo. Ajustemos. Será. Ok, será ante el León. Aquí ya va a haber encontronazos. Y también a las 9 de la noche, el sábado, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, los Rayos del Lecaxa ante el Veracruz. Amigo, sé que este partido... Uy, no, no. Tú lo tienes bien anotado. De hecho, voy a estar grabando. ¿Qué va a ser más emocionante? Voy a estar viéndolo y me voy a grabar en eso. Voy a subir videos. Un ojo al Rayados León y el otro al Caxa. Aprovechando que ya voy a estar viendo la tele, pues ya me aviento el otro partido. Oye, Caxa. Lo bravo, por si me da insomnio, ya lo pongo ya cuando se acabe el de León. Muy bien, esa es la actitud. Y ya el domingo tenemos nada más dos partidos. Los Pumas vuelven a jugar como local, esta vez ante los Tigres, a las 12 del mediodía en Ciudad Universitaria. Y los Bravos de Juárez hacen su presentación también en casa. Lo harán ante los Diablos Rojos del Toluca. Esto a las 7 de la tarde, ya para cerrar la jornada. Pues muy bien, se vean interesantes algunos partidos. Ya lo decía, creo que el León Rayados, puede ser, aunque Rayados no ha tenido un buen arranque en esta temporada. Dos derrotas, una de ellas contra el San Luis. Para todo el poderío que puede tener en el equipo, sabemos, la verdad tiene una delantera bastante potente. Tiene jugadores muy interesantes, tiene a Barovero en la portería. Digo, es inexplicable a lo mejor que un equipo como Rayados tenga este tipo de arranque, aunque tampoco es sintomático todavía. Digo, van dos jornadas. Es como creer que los equipos que han ganado sus dos partidos andan enranchados y muy bien. Digo, en realidad ahorita no se puede hablar mucho. Todavía está muy joven el torneo. Está prácticamente comenzando, pero sí es raro que ni siquiera haya podido sumar un punto, más pensando que acaba de jugar con el equipo que acaba de ascender, el San Luis. Entonces, la verdad, sí se ve ahí complicado. Aunque León siempre es un equipo que de repente batalla en esta cancha de Monterrey. A León le va con Rayados mejor aquí que allá en la cancha del estadio. No fue el último partido, ya que empataron como a dos goles. Sí, empataron a dos. De hecho, lo empata, termina empatando León ya sobre la hora. Aquivaldo Mosquera, que había cometido un penal. Andrés. No, Andrés. Andrés Mosquera, donde todos estos días lo he traído como Aquivaldo. Andrés Mosquera, que viene anotando, primero hace un penal y mete una mano, le marcan el penal y luego después es el que termina anotando el gol en los últimos minutos. Entonces, León saca el empate y, de hecho, a partir de ahí, saca el empate, luego le gana Querétaro y luego empieza a enracharse León y se viene el récord de las 12 victorias. Entonces, Rayados, digamos, fue como la punta de lanza para ese récord. Y ahora, bueno, León me parece que llega en mejor forma de lo que está Rayados y creo que puede sacar ahí un buen partido. De igual manera, en el que comentas de Atlas y Santos, también luce bastante interesante por lo que están haciendo los dos equipos. Y bueno, será bueno ver qué tanto puede funcionar el Santos también fuera de casa. Tiene sus dos victorias en casa. Entonces, vamos a ver cómo funciona de visita. Así es. Pues vamos a esperar a ver qué nos puede dar. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de los otros partidos que consideremos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para cerrar este programa. Tratándose de la cerveza, un poquito de vez en cuando no hace daño. Estudios realizados demuestran que al contener elementos minerales, la cerveza puede ayudar a mantener una mayor densidad ósea. Al consumirla de manera moderada, ayuda a prevenir los ataques cardíacos en un 40%. Las mujeres que toman una cerveza al día, tienen menos probabilidades de tener problemas mentales a medida que envejecen. Dada la alta cantidad de agua presente en la bebida, los riñones trabajan constantemente evitando la formación de piedras. Diversos componentes de la cerveza podrían actuar sobre los mecanismos que desencadenan la diabetes. Seguimos en zona de gol y ahora sí vamos a platicar de un poquito más de estos partidos, chicos, que se vienen para este fin de semana. Y a ustedes también que nos platiquen allí por ahí en casita cuál es el que se les hace más atractivo, ¿no? Por ejemplo, Tavo aquí ya nos dio una pequeña introducción de León Rayados, así que pues vamos a ver qué tal. Bueno, Rayados León. ¿Cuál es el más atractivo para ustedes? ¿Cuál se les hace de ahí? Hablábamos del Atlas Santos, de Pumas Tigres, que son los reyes de duelo de gatos. No, que no son. Duelo de gatos. De gatos. De gatos, escucho, muy denigrante. No, perdón, o sea, no son felinos. Bueno, sí, pero... Pero son salados. No te pongas. No son cualquier gatito. Los gatos no son los únicos felinos del reino animal. Hoy tengo derecho a criticar a Tigres. A Tigres. Lo digo por Tigres, no por Pumas. Traes el lego de cara con las chivas. Sí, ahorita tenemos el lego hasta arriba con las chivas. No que no, a ver. Ya lo entendí. No, sí, perdón, es que de repente... Le gana. Me gana, me gana. Pero no, la verdad, a veces sí se ve también, Interedón, que Tigres... Se ve bien. Como que no termina de arrancar. Es que mira, Pumas... Y Pumas viene haciendo un buen trabajo. Tuvo un buen arranque hasta el momento, pero digo, con el debido respeto de San Luis y Necaxa, por lo mismo, ahorita no hay tanto. Tiene su prueba una verdadera. Esta es la primera, esta va a ser tal vez la primera prueba que va a tener Mitchell González como entrenador de Pumas y creo que sí, aquí ya puede dictar algo de lo que puede ser Pumas en el torneo después de este partido, que tampoco si pierde, por ejemplo, es decir, no, pues era puro espejismo, no más que los equipos chivos. O sea, todavía estamos en el arranque, son las primeras jornadas y todavía podemos esperar mucho de los equipos más adelante. Por ahí el caso de Tigres, pues debuta con triunfo importante ante Monarcas y luego pierde contra Chivas, entonces es muy incierto siempre el arranque para varios equipos, pero creo que pueden dar buen partido. Los últimos han sido de varios goles, por ejemplo, la última vez que se enfrentaron en CU fue en la liguilla y Pumas ganó 3 a 1 en aquella ocasión. En ese mismo torneo empataron a tres goles, o sea, hubo varios goles en los últimos encuentros entre estos dos equipos en CU, entonces creo que puede ser el partido de la jornada. No, y recientemente hasta una final disputaron, te acuerdas aquella que se definió en penales, pero fíjate, la tristeza de los torneos cortos, realmente no hace mucho de esa final que te gusta, que haya sido cuatro años y pareciera como si fuera, uff, porque son ocho torneos, o sea, imagínate. Si lo ves en torneos. Si lo ves en torneos es muchísimo tiempo. El enojo de Boy con Guiñac, que él tiene cuatro títulos en cortos y él tiene dos, pero en largos. Pero en largos, sí, o sea, realmente es que lo de los torneos cortos ya hace como que pareciera como si fuera más tiempo, hace no mucho, digo, hace cuatro años realmente. Todavía. ¿Dónde estabas hace cuatro años? Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba hace cuatro años a esta hora en este día. Yo no, yo no, mi memoria es un poco. Más corta. Sí, 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 no, no. Ah, sí, lo cierto es que tiene sus cosas negativas, creo, más negativas que positivas los torneos cortos, pero pues económicamente mandan y no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿no? Además, los equipos pues ya tienen que armarse más pensando en algo, en tener un éxito más exprés, como pasa en este torneo, por ejemplo, si no funcionas a la jornada cinco, a la jornada seis, te vas porque ya no hay oportunidad de seguir haciendo las cosas. Digo, ahora que se había eliminado lo del decente, y que luego no se eliminó y que ya la liga se quedó como que ya nadie sabe qué pasa, ¿no? O sea, si hay descenso, pero no hay descenso, si hay ascenso, pero no hay ascenso. Si pagas, pero pagas, pero resulta que aunque no estés certificado, compras un equipo y subes, o sea, realmente eso es un relajo. Es que debas, juegas. Sí, es la magia del fútbol mexicano, amigo, es toda una... Hombre, es la liga más mágica que conocemos. Sí, sí, tiene una magia que no la comparas con la liga mágica. Y hablando de magia, hay que recordar que un equipo descansa por fecha. O sea, que ibas a hacer un truco, Jesus. No me salen los de magia. Hablando de magia. Pues magia es lo que va a tener que hacer ese equipo a lo mejor. O quién sabe. Exactamente. Mira, esta jornada, hay que decirlo, descansa el Atlético de Madrid, el equipo recién ascendido, el Atlético de San Luis. San Luis, San Luis. Pero se va a enfrentar al Atlético de Madrid en el Estadio Alfonso Lastras, aprovechando este parón de jornada para ellos. Y será como su presentación ante la afición, aunque ya jugaron dos partidos. Y pues espera mucho, ¿no? Digo, es el equipo dueño del Atlético de San Luis y que pues viene con varias de sus estrellas para enfrentarse. Sí, es. No, y será interesante ver. Es un partido que se antoja, ¿no? Sí, no, aparte a ver a Héctor Herrera, digo, si va a disputar algunos minutos, que yo no tengo duda que lo vaya a hacer, puesto que es un abstractivo principal, ¿no? Además, lo platicábamos hace un rato antes de entrar aire, precisamente de las rachas que llevan ambos equipos, ¿no? Pues sí, a lo mejor el Atlético de Madrid viene de perder, de golear al Real Madrid. Con siete. Pero de empatar con Chivas, que pues andaba saltaneando. Empata a cero con Chivas. Eso que te dice que Chivas anda mejor que el Real Madrid. No, ahorita. El Juárez anda mejor que el Real Madrid. Sí, y después hablamos del San Luis, que acaba de ganarle a uno de los equipos con más podería en cuanto a su plantel, ¿no? Entonces, pues sí va a ser, yo creo que un duelo bastante interesante, que pues hay que tener el ojito ahí, va a ser amistoso muy bien, ¿no? Sí, sirve para recrearnos un ratito aquí a los que nos gusta el fútbol. Así es, pues va a ser como de lo atractivo de la jornada. Vamos a ver qué nos da. Pero bueno, ya vamos terminando este programa. Se viene el día de mañana, viernes, una... Bueno, va a empezar un poquito flojo, creo, con los partidos que hay al inicio, pero sin duda va a ser... Va a haber partidos interesantes. Pero si juegan su Chivas. Ya sé. Juegan Chivas mañana. Digo, mi callados juegan por el sábado contra el León. Por eso. Ay, que nos diga la gente, ¿no? ¿Qué opina cuál cree que va a ser el partido de la jornada? ¿El resultado? ¿Juéguenle usted a la Divinos y le atina? Si creen que Tabo le va a las Chivas o le va a Rayados. Sí, como de qué tengo más cara, si de ser de la pandilla o de comprar... O del rebaño. Yo esta vez no quiero ser malvada con el León, pero no sé por qué algo me dice que va a ganar Rayados. ¿Y por qué malvada? Bueno, es tu corazón. Pues porque yo tengo mi corazón fiera, pero siento que, no sé, en mi cabeza traigo un 2-1 y que va a ganar Rayados. No sé por qué. ¿Es para ti ese partido de la jornada? Yo creo que sí, y hasta te puedo decir que siento que el gol va a ser uno de Funnelmory y uno de Dolby. Ok, anótelo. Si le atina a Erika la próxima semana, la pongo a llenar promesas. Aquí ni él. Ok, para ti Tabo. Me va a hacer como el Pulpo, Paola. ¿Para ti cuál es el partido de la jornada? Yo creo que Pumas-Tigres. ¿Sí? Creo que Pumas-Tigres, aunque va a estar muy cerradón, creo yo, vamos a ver, yo creo que un 1-0 va a ser, pero creo que va a ser un partido interesante. ¿Quién gana? Ah, Pumas. Yo creo que Pumas. Me cayó, estás muy bien. Ay, Dios mío. Sí, yo considero que también Pumas-Tigres va a ser el partido de la jornada, pero yo creo que va a ser un empate, fíjate. Yo creo que empatan a un gol. A un gol, de quien aventúrate como Erika. Sé valiente. Anota Carlos González por Pumas y por Tigres, yo creo, Duvargas. Ahí están. Pues ahí están los resultados, muchachos. Tú no nos dijiste ni marcadores ni goles. ¿Cómo no? Ah, sí, sí. Dijo que gana Pumas. Gana Pumas. Pero el gol, ¿quién le va a meter? Carlos también. Muy bien, eso es lo bueno. Le copió. Bueno, pues ya llegamos al final. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguieron hasta este momento. Y pues nada, aquí nos vemos el siguiente fin de semana. Así es. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!